Tus ojos, mi adicción, verde cristal de mar El mar que testigo fue deducir y así andar por ahí Tejiendo a pulso cada paso juntos, sin caminar Pasear por esta vida sin dejar de bailar Tus ojos, que al despertar tranquilidad me dan Tu vientre, ángel guardián de mi verdad, luz Y andar por ahí, como esa noche en el antiguo pueblo de San Gil Juntos caminar, al ritmo de nuestra canción Que es sencilla y quizás, hoy la quieras bailar ¡Ey! Tus ojos son arte y más belleza siempre Y final Respiro a tu lado y sé que hay por qué soñar Y andar por ahí, tejiendo a pulso cada paso Juntos caminar, pasear por esta vida sin dejar de bailar Y andar por ahí, como esa noche en el antiguo pueblo de San Gil Juntos caminar, al ritmo de nuestra canción Que es sencilla y quizás, hoy la quieras bailar ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.